¡Suscríbete! Te mando a los enemigos, te mando a los que fabrican el fentanilo, que también representan competencia y abarcar más territorio. Ahorita está el stand haciendo la toma de verdad, porque estamos haciendo todas las proporciones necesarias para que esto pueda cambiar. ¡Acción! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡No se ven en la cama! ¡Vitas! ¡Eh! ¡No te las llamas! ¡Vamos! 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 Tenemos todo un equipo de profesionales que yo me siento muy tranquilo. Y bueno, Dani es el capitán. Ya nos conocemos y qué mejor que con Dani hacer este tipo de escenas. ¡Prevenido! Van a llegar hasta ahí, ¿ok? ¡Cuando lleguen allá! ¡Espera, espera, espera! ¿O que los detienes? ¿O que? ¿Para qué hagas? No, ahorita cuando están llegando. Señor director, Dani y Gaviria. Desde la uno de la quinta, ahora en la novena. Regresando con todo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Aquí con Fentalino! ¿Cómo lo ven? Pero hay que terminar el jale. Tú todavía no estás lleno de cubrir cosas, ¿verdad? Escuchame. Justamente, mi hijo. Es el mejor momento cuando Dani espera que tú vas a estar. ¡Eres linda! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Mijo! Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Pero hay que terminar el jale. Esto todavía debe estar lleno de cuicos, ¿eh? Es un niño rosado, mi hijo. ¡Lucha! El señor Damián, el fotógrafo de la serie El Señor de los Cielos, que ha fotografiado la serie. Es el encargado de que se vea todo. ¡Todo! ¿Todo, sí o no, Damián? Sí, es cierto. Sí, es cierto. En la temporada 1, nos conocemos bien. Sigue trabajando. No hay que trabajar nunca. ¡Imparable! El maestro Damián. ¡Saluda a la banda! ¡Hola! ¡Hola! Pues ya saben que estamos aquí. ¡Mátanos que se entreviesen! ¡Mátanos que nos llamamos! ¡Arre! ¡Ya se esperaron que estamos aquí! ¡Pato, que se atraviese! ¡Pato, que nos lo quebramos! ¡Arre! ¡Aurelio Casillas, ¿qué hace aquí, güey? ¿Tú qué crees? Seguramente los Casillas armaron este desmadre. ¡Sácanos de aquí, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Estamos aquí grabando en el barrio chino, pero es un barrio chino que yo sé perfectamente que parece real, pero no lo es. Todo está hecho perfectamente a la medida para estas escenas que están tremendas De balazos, explosiones, encuentros Y esta al mismo tiempo Está muy divertido, estamos aquí pasando la bomba Hola, buenas noches Bueno, jóvenes, pues como ustedes ya oyeron al director Vamos a tener una explosión en la esquina Es una primera explosión que es de fuego Que esa es la que nos alerta a todos y empiezan a hacer la acción que les pidió el director Acabamos de rodar cosas del primer episodio Unas secuencias de acción En las que el set era un Chinatown, un barrio chino Que quedó increíble No se ve el blur ni nada Igual podemos meter un edificio ahí, como mordiendo la esquinita Ahí lo perdimos un poquito, pero ahí lo recupero, mira esto Estuvo muy bonita, muy llamativa Tenemos que ser muy puntuales en los tiempos exactos para salir Porque en este tipo de tomas es muy importante la sincronización del acting Con las explosiones y los efectos especiales ¡Vamos! ¡Señor Sao! ¡Bienvenido! Les deseo gran felicidad y prosperidad en este nuevo año ¡Señor! ¡Bienvenido! Les deseo gran felicidad y prosperidad en este nuevo año Una acción buena de los de arte, creo que es tu padre Creo que la cámara se va a ver muy, muy bonito ¡Ahora sí, tranquilo! ¡Ahora sí, tranquilo! ¡Esconde el arma! ¡Esconde el arma! ¡Esconde el arma! ¡Tranquilo! A ver, mira, estos edificios de acá son los que pensamos que tienen que tener laboratorios. Esta madre quema más, ¿no?, que otras. Sí, ¿no? Una parrilla. Un limón. ¿Cómo digo que sí quema más? Un limón. Es más bueno. ¡Dos, uno, atrás! ¡Cáusalo! ¡Dos, uno, atrás! ¡Dos, uno, atrás! ¡Dos, uno, atrás! ¡Dos, uno, atrás! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres! Aquí estamos grabando una secuencia de acción muy divertida, muy compleja realizada por el servidor, Dani Gaviria, todo el equipo, muy contentos. Está trabajando y porque va a quedar excelente. Se la pueden perder. Bueno, mira, realmente preparamos esta camioneta con tiempo. Le usamos dos pistones, ¿no?, para levantar la camioneta de un solo lado. Y pusimos un sistema de bisagra para asegurarnos de que no se le fuera a caer la camioneta encima de la camioneta que estaba pasando, ¿no? ¡Acción! Siempre las escenas de acción tienen que estar todo súper bien controlado. Tenemos balazos, tenemos detonaciones, tenemos explosiones, tenemos camionetas. Entonces, nuestro director tiene que estar siempre al tanto. Tenemos un equipo de profesionales para que todo salga a la perfección y que ustedes lo disfruten en su televisión. Así que, vamos a darle porque este día va a estar intenso. Tenso. ¡Vitamina! Pásame la última. Nadie se queda atrás. Estos son intensos para rescatarme. Y como me agarraron de aquí los brazos, me dejaron todo así estirado. O sea, todo arañado. Más que rescate, creo que me estaban dando en toda la torre estos dos cuates. Pues las lesiones que tiene de sangre son fuertes e importantes, pero realmente lo que lo lastimó realmente fue la caída de los huesitos, ¿no? Porque, pues, hay que tener cuidado ahí con las personas ya más avanzadas en edad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, es lo que estamos haciendo en esta temporada. Cuidando, pase, pase. Cuidando aquí al querido banda nuestro añejo vitaminas. ¡Túrgame! 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 En estos casos, este, muchas veces usamos tapones para proteger, ahora sí que la aparato auditivo, pero la explosión se siente acá en las vísceras, a todo lo que da. Vamos a tener buenas conversaciones con quien quiera negociar, y con los que se pongan brutos, nos los quebramos, pregada. Así que se paraliza el negocio, hasta que yo diga. Estos empiezan a disparar, tienen dos camionetas acá, se bajan, disparan también, suben al herido, suben a la camioneta y huyen. Eso es lo que hace. Es una sorpresa. Hoy nos estamos enfrentando a Los Casillas, el gremio entre los colombianos y los mexicanos. Va a estar buenísimo, muchachos. Así que no la pueden perder. Novena temporada El Señor de los Cielos, aquí son ustedes. Nos vemos en el infierno, Señor de los Cielos. ¡Nos vendieron! Es el giro de ustedes dos. Ajá. Es que precisamente es lo que me gustaría que jugáramos unas balaceras, que no sea solo dar, sino ya es tanta coreografía que... O sea, uno sabe, el otro, el otro va cargando, yo te curo. ¿Ves tú nunca lo hemos hecho? Sí, nos quedan, nos saldrá bien, ¿no? Venga, 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 diviértasen y todo, ¿va? Sí, porque tú no buscas con la cámara, además. Yo los voy buscando con la cámara, nomás, y como van a ser sin balas, puedes decírmelo, joder. ¡Limpia! ¡Ese piro de Martínez nos venió! ¡No me va a pagar! ¡Ese lo vemos que fue, Felina! ¡Ahorita hay que irnos! ¡Ya te calentó el cuadro! Pronto lo vamos a saber, no se lo pierda aquí, porque la bestia despierta. ¡Ágale, ágale, ágale, ágale! ¡Ágale, ágale, ágale, ágale! ¡Se nos van! ¡Se nos van! ¿Qué húle, Martínez? ¿A quién me vendiste, vato? ¿A quién? Ya me voy a instalar, porque ya va a comenzar a llamar gente pispo. Pues nos encontramos en mi finca, en mi hacienda, donde se atreve don Aurelio Casillas a venirme a cobrar la venganza que supone... Yo no voy a saber quién le dijo que yo lo traicioné. ¡Eso va con horreas! Pues aquí estamos en Colombia y recibimos un bombazo que atravesó esta pared gigante y destruyó gran parte de la casa. Un bombazo que nos hizo, este... nos puso alerta y, pues, esto fue obra del cabo, ¿no? Es cierto, anda por allá. Este... Y hay una balacera aquí, después de este bombazo. Salimos bien librados la mayoría, pero tuvimos unas cuantas bajas. Y ya empezamos a contrarrestar el fuego con más fuego. Cubrimos el patrón, se va del otro lado, para llegarle por la parte trasera. Y es una sorpresita que no vamos a dar. Al cabo, ya no se espera. ¡Cerro! 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 Bueno, en esta cena, acaba de pasar que estamos en una reunión y, de repente, nos salta al campo. Con una bazooka, nos explota la casa y tenemos que ponernos bien truchas porque empieza una plumiza muy buena. No se la pueden perder, no importa la duda. ¡Muévete, Chetá! 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 Estamos en el set de El Señor de los Cielos y en esta secuencia, lo que ha sucedido es que nos están atacando y todavía no sabemos quién. Ya llevan dos bazookasos de nuestro crew y de nuestros hombres con alrededor de tres, cuatro muertos y en eso estamos hoy, en el Ajusco, Ciudad de México. No se pierdan la nueva temporada de El Dros Cielos por teléfono. ¡Muévete, Chetá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! 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 A Betito yo lo conocí desde... ...de tercera temporada. ¿Verdad? Emilio. Sí, sí, estoy triste. Creo que no nada más llevo Carmen. Todo el elenco, todo el... Soy un capitulo muy fuerte, donde marca muchas cosas para Carmen, de Rutila, para Pompeyo. Soy yo, Carlos. ¡Ah! A veces el trabajo de actores... Niña, niña, oígame. Nos tenemos que ir de ahí. Nos tenemos que ir de aquí. Por lo que más quiera, vámonos. ¿Estás bien? Yo estoy bien, mamá. Escúcheme. Betito está muerto. ¡Vámonos! ¡Shit up! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Leonardo Álvarez, Leonardo Venegas, el Señor de los Eros 9. Y la verdad es que acabamos de hacer una escena muy fuerte. Todavía seguimos con el maquillaje de la sangre. Una escena muy fuerte porque... matan a mi hermano, matan a Betito y... Pues evidentemente ya... Leo, con la poca familia que tiene, ya el Cheme ya está extraditado. Super Javi se fue. Entonces su pareja también se fue. Ahora le quitan a su hermano. Es mucha la tristeza y la frustración y yo creo que se justifica muchísimo la tortura que le hacen al asesino. ¡Hazlo! 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 ¿Qué pasa, perro? Escúchame. Todo está permitido, ¿sabes? Realmente busca venganza en cualquier lado y creo que lo encuentra. Creo que es un desahogo para Leo Venegas, que en esta temporada va a estar muy fuerte, que va a estar con cosas que no se esperan porque vamos a estar en atmósferas muy diferentes. ¡Tienes que me explique, perro! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Cosindio! ¡Hulk! ¡Eh! 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 No se pueden perder esta temporada. Eh... Esta escena, por ejemplo, fue muy buena. A mí me encantó. Y esperemos que venga mucha más acción. Que sigan así. Y que... Que la vean. Que no se pierdan el Señor de los Cienos Muertos. ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vá, va, va, Isidlo! Con ganas, con ganas. ¡Ven! ¡Cuidado con Ruda! ¡Ven un paráquenlo! ¿Listos de desunjukines? ¿Seguro? Sí... Estamos en Nueva York cuando matan al Betito y Rutila decida que no quiere irse y el Ismael la termina drogando y justo saliendo del edificio nos caen. Vamos a tener un arma caliente en el sed, vamos a tener todas las medidas de seguridad, marcaremos distancia con los actores los que van a interactuar, con las armas, con la motocicleta. Rutila acaba de vivir esta tragedia y no quiere irse y no quiere abandonar a su hijo y entonces todos venimos a visitarla y no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Hoy nos tocó ser sicarios, es una escena de acción, acción y peligro, así lo tomamos. Hay disparos, mi compañero es el que hace los disparos, en este caso ahora en la huida nos disparan a nosotros también. Es una tragedia que ella vive de manera individual, nos enteramos hasta que regresa. Y de repente, boom, va a la acera. ¡Acción! ¿Puedes subir o no, pues? ¡Órale, Popeyo! ¡Come! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Clarollete! Cuidado ahí, pásate, Cidro, pásate ahí atrás. ¡Cidro, cuidado, cuidado! ¡Schopi! ¡Trucha ahí, trucha! Órale, órale, poseyo ¡Bújame! ¡Multa, multa, multa! Carla, qué pena, nos dejas solos, por favor No, espera, claro, yo ya me iba No, con permiso Oye, ¿por qué vienes tan alterado? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo está ahora alterado? ¿Te dejas de ser la idiota, por favor? ¿Qué? Belén Blanca, 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 me tengo que acordar Es una secuencia muy... está buena Porque resulta que Rocco se entera que Belén en realidad es Blanca Para este momento seguramente ya lo saben ustedes también Así que no estoy spoileando nada Entonces, pues obviamente ella tiene que tomar medidas extremas Para poder seguir adelante con su plan Y pues Engatusa Rocco, que hasta este momento había sido muy displiciente con ella Engatusa, lo seduce y acaba con él En una escena que va a estar espectacular Ahorita justamente estamos grabándola Por favor, lo necesito Ok ¿Quieres que me arrepienta de darte lo que se me canso? No ¿Por qué te doy nada? Porque no te doy nada Por favor Lo voy a necesitar ¿O quieres que me arrepienta de darte lo que siempre has querido? Pórtate lindo conmigo Y te doy todo el dinero que te dejó tu papá Este tipo de escenas Antes hemos hecho el plano inicial Que es lo que vamos a hacer ahorita A nosotros nos van a ver en esta situación Y van a pensar que soy yo el que está cayendo Pero nada que ver Hay un equipo de stunt que ya practicó Que ya practicó esta situación Y él es el que se va a aventar Que mi respeto es para los stunt Porque hace la parte más difícil de las escenas A tu papá le encantaban las zorras Por eso se ha aburrido tu mamá Ahorita ya estamos en la post-acción Ya están acomodando las patrullas y las ambulancias Para ver qué pasó Pero se puso interesantísimo Porque para hacer la caída de rojo de mi personaje Se puso aquí una bolsa grande de aire De las que utilizan los stunts Y se tiró Bueno, no sé si puedan ver Pero Muy alto De verdad Yo estoy impactado de lo que acaba de pasar ¿Qué tiene? Aquí échale la sangre, Irma Aquí, ahí échale la sangre ¿Vermelada? ¿Aquí? Sí Al menos te fuiste con la ilusión ¿Por qué la gente no se debe de perder El Señor de los Cielos 9? Dos razones Uno Es el Señor de los Cielos Dos Es el despertar de la bestia Imagínense lo que viene ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Es que Rocco se acaba de tirar del balcón Se suicidó ¡Por favor! Llama a una ambulancia ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Rocco se suicidó! ¡Ayúdenme! Las morrillas cuando andan así Medio rejegas Hay que darles distancia Hay que darles aire Cuando se les quita el urriche ¿Para qué? Para andar como tú Con pura bronca Ya ves como ando Por el daño Amorado Está bien rico ¿Qué trance con ese vato? Cuando me gusta Homie ¿Qué? Es el momento previo En el que arrestan a Ismael Bueno pues ¿De qué nos damos cuenta? De que esto va a estar tupido Porque llevo dos días Tres días Y ya estoy todo desinflado Mucha corretiza Mucho balazo Es una serie que ahora sí De principio a fin Está llena de acción Y bueno pues Este es un momento también Padre Bueno padre En un sentido En cuanto a la acción Están escapando los policías Y avientan un granadazo Todo salió bien Y ahorita fue la explosión Como vieron Nos pusieron cuatro vatos Han de ser los de la DEA Primero nos tienen que matar a todos ¿Qué no? Ya se la saben compas En el próximo cierre Nos dispersamos Arre Simón El puente Nos pusieron un cuatro compitas Han de ser los de la DEA Primero nos tienen que matar a todos ¿Qué no? Ya se las abrinas compitas En el próximo cierre Nos dispersamos El puente El puente Si hay tanta acción Creo que es bueno Que haya gente Que esté viendo Exactamente qué hacer Y qué no hacer Yo he tenido situaciones En otros proyectos Donde no se da eso Y he sufrido accidentes Pequeños Pero esto te garantiza Su nueva seguridad Para todos Al final de cuentas Y qué bueno Que se esté haciendo ¡Acción! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre! ¡Puta al puente, Topi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, Topi! Finalmente nos van a agarrar a Milla y Ismael Y vamos pues a estar detenidos Pero pues esperemos que vayamos a salir de esta situación ¡Vas, vas, 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 ¡Vale! ¡Vas, vas, vas! No vayas a hacer nada estúpido, Ismael Aquí Colón Colón, soy Mercedes de la Cruz Perdón, no la puedo atender Aquí lo que está pasando es que en un operativo que acabamos de realizar Capturamos a Ismael Casillas Y lo estamos presentando ante la prensa Es un esfuerzo, obviamente, entre la DEA, Castillo Un servidor y llega Alfaro, que es una especie de payaso, villano Que se adjudica el crédito, obviamente Entonces se está presentando a Ismael Estamos en la DEA Es interesante porque la DEA siempre está cambiando Ahora estamos en un hospital Nos quieren exhibir como los mejores animales de su circo Lo malo es que no nos maquillaron Bueno, pues es el momento donde ya están Ahora sí que exhibiendo a Ismael y a Zopi Ante la prensa Es un momento donde también Bueno, en cuanto a mi personaje Solamente hay miradas Pero estoy como diciéndole a Dalila ¡Órale! O sea, chido, morra, ¿no? Entonces, nos pareció interesante, está padre El momento, yo creo que es el que va El comienzo de lo que detona muchas cosas, ¿no? Cuando Ismael entra a la cárcel Yo me siento muy contento, muy satisfecho Haciendo lo que me gusta Es actuar Seguir con Manzano Que sigue vivo Y aquí esto es justo una cena Donde estamos deteniendo a Ismael Casillas Y nada, es emocionante Los diálogos están excelentes Me encanta Estamos, al menos yo, hablo por mí Disfrutando de lo que estamos haciendo Bueno Podemos empezar Me hubiera gustado hacer algo más discreto Pero ya sé que te encantan las cámaras No se pueden perder La novena temporada Del Señor de los Cielos Porque Incluso si no la has visto nunca Éntrale Porque está realmente Muy entretenida Está mejorada En muchos aspectos Y Honestamente La recomiendo, de verdad Y No, no, no. No, no, no. Espero que quede bien como debe ser, ¿no? Sopi, date las nanas. Yo le parto la madre aquí al anciano. Sopi, date las nanas. Yo le parto la madre aquí al anciano. Vale, vamos. ¡Déjalo! ¡Soy yo, voy yo! Esto no se queda así, anciano, ¿eh? De hecho hay varias peleas, este es como el arranque del momento donde se topan estos personajes en la cárcel, Ismael no quiere darle su lugar a este que es como el dueño del lugar, entonces pues se pone bueno y luego, bueno como te digo ya la pelea ya la montamos desde el principio de las grabaciones y bueno pues espero que la coordinación no nos falle. Bien, bien, bastante ajetreada, bastante padre yo, desde chiquito veía las películas que decía yo quiero hacer esas cosas y ya estoy haciéndolas, padrísimo, muy profesionales, mis amigos Stones me cuidaron todo el tiempo, el director, todos creativos, se siente la creatividad en el sauna, me quedó muy padre. Más bien díganle a sus madres que quieren que les diga. Yo los foros de repente no puedo porque me siento como un robot aquí, todo sucede, todo sucede, toda la gente de producción, toda la gente de arte, toda la gente de efectos, todos metidos en el canal y salió mi perrón a la neta, chido. Más bien díganle a sus madres. Aquí ya estoy en Leticia, rumbo para arriba de lo que acordamos, ve mi amor, cómo está Rutila. Y bueno, ahorita estamos asoleados, con mucha humedad, con mucho calor, haciendo una serie de escenas, toda una secuencia que se da en la selva colombiana, en el Amazonas, y es donde básicamente Felina conoce a Lázaro, y vamos a cortar el suministro de la cocaína que viene de aquí, de la misma selva colombiana. ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran! trajo harta gente. Podrán ser muchos, pero nosotros somos mejores. Eso te lo puedo asegurar. Y aquí estamos grabando en la selva del Amazonas. Hicimos unas escenas muy, muy buenas. Estamos en una lancha, luego llegaron unos indios que nos disparan con una cervatana, un cuello, todos quedamos desmanjados. Parecemos aquí nuevos manjados. Un poquito asustados, hasta que llegue un personaje que regresa del Amazonas. Así que no se pierdan, que en esta temporada llegará a ser muy, muy buenas. Y acción. Nada más. Como ven, estamos en la selva colombiana, en la selva amazónica colombiana. Yo lidero un grupo de hombres que, entre indios y soldados, estamos cuidando una gran producción de coca, de pasta base, que nos sirve para poder hacer negocios con México y pasarlo a Estados Unidos, por supuesto. O sea, que falta como energía. Dejado, hay que hablarle. Con autoridad, mi amor. Pues, ¿sabes qué? No te preocupes, que ya de ahora en adelante nosotros nos encargamos de todo esto. ¿Verdad, muchachos? No, no, no. ¡Pasa nada! O sea, te falta como energía. Dejado, hay que hablarle. Con autoridad, mi amor. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes, que ya de ahora en adelante nosotros nos encargamos de todo esto. ¿Verdad, muchachos? Tranquilo. No, no, no. ¡Pasa nada! Llegamos aquí a un laboratorio que tenía aquí en la selva y llegó la felina a May con sus, con sus, ¿cómo les digo yo? Con sus desgraciados amigos y me volaron el laboratorio. ¡Acción! ¡Gado! ¡Atención! ¡Ay Dios! ¡Me los van a pagar! ¡Atención! ¡Sí, bude! ¡A los botes! ¡A los botes! ¡Ay, pánico! ¡Vamos! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta esta zona. ¿No es por aquí, Sok? Sí. Pues no sé. Andas con lugares tan extraños. Ahora no es la hora. Estamos escoltando a Ismael Casillas a un reclusorio de donde después lo van a extraditar a los Estados Unidos. Pero parece ser que algo no está funcionando bien. No sé qué será. Y tengo la sensación de que Sok sabe más de lo que le dice. Ismael, corre. Sálvate, mi amor. Escaraciada. Es traidora. ¡Judas! Tú también, Brutus. ¡Vamos a sacarlos del camión de seguridad! Vamos a hacer un rescate medianamente arreglado. Aquí nos ayuda a la gente también a distraer un poquito a la autoridad. Pero pues ya hay un pacto ahí para que no haya mayores consecuencias. Vamos a sopletear el camión para poder abrir el camión blindado. Y sacamos al buen Sofí y al Ismael. ¡Jú Todd! ¡Que ya no vate! ¡Bátenlo! 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 ¡No! Y todas las cosas Hagamos lo que hagamos Lo van a liberar, Alvaro Con muertes o sin muertes Es gente inocente, tú decides Está padre la escena La verdad me gustó mucho la locación Como podemos ver, es como una especie de favelas Y bueno, pues es un momento donde El mismo pueblo empieza a apoyar a la acción Para el rescate de Ismael Todo el pueblo se va En contra de acá mis compadres Este Y este padre la escena está montándola Muy padre el señor Parce Y aquí es el momento donde ya les dimos En su maíz a estos compadres Nos están abriendo, se abren las puertas Y sale Ismael muy glorioso En este caso ¡Vivre! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Entonces qué es lo que quiere negociar conmigo? ¿Porque ya están los huevos? Ya está la machaca Nada más falta que se arme el biso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es Aurelio? Ya sabe que estás conmigo. ¿Cómo vas a explicar esto? ¿Qué le vas a decir? Tú te vas a quedar con la intriga. Cuando llegues, saluda a Macorina. Ya está la chamba, Esturis. Vámonos antes de que nos reconozca la tira. Sí, es lo mejor. ¿Ves cómo el patrón no da paso sin horache? Y ahorita estamos aquí, se supone que en un botadero de cadáveres. Esta triste realidad que de pronto nos encontramos. Y se supone que vamos a encontrar el cadáver de Berenice. Y yo llego con Jaime Rosales y le digo que me explique si él tuvo algo que ver. Si le ayudaron los casillas. Porque se suponía que era algo que yo tenía que hacer. Y me molesta que no me haya dado la recompensa. Acá me ha gustado el cero de las cánicas. Yo sé que no fueron los conocidos. ¿Estás tú solo o te ayudó casillas? ¿Vayaste en el rober? Si tu mujer está entre esos cuerpos, ya la hiciste. Aunque no lo creas, Faro, no tuve absolutamente nada que ver con todo esto. Nada. Y estamos en este momento en una de las escenas más importantes de la temporada. Como pueden ver, esto está lleno de muertitos. Está lleno de forenses, de ambulancias, de policías. Y mi presencia como comisionado especial del presidente que viene a investigar el posible asesinato de un personaje muy importante de la historia. Gracias. 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 Esto es casi un genocidio. Y estamos aquí grabando un capítulo muy interesante. Que bueno, ya saben que Dalila está en las dos partes. Está con Alfaro, está viendo todo lo que está pasando, pero no puede decir nada. En este caso vamos a descubrir muchos muertos. Los pueden ver acá. Miren, miren, miren. Vamos a descubrir que el cuerpo es la mujer del señor gobernador. Vamos a descubrir que el cuerpo es la mujer del señor gobernador. No sabes la angustia que tengo, te juro que me estoy muriendo, güey. Paciencia, Rosales. Ya te van a dejar pasar, ¿no? Y hoy estamos grabando un hecho terrible en una fosa en donde van a encontrar diferentes cuerpos y aquí no saben el cuerpo de quién va a aparecer aquí. Entonces, bueno, es una escena muy emocionante, muy cruda, muy dura, pero sobre todo que retratan lo que realmente está sucediendo no solo en México, sino también en Latinoamérica. No se pierdan el Señor de los Cielos, temporada nueve. Y con esta cobertura especial del descubrimiento de este botadero de cadáveres, nos despedimos. Yo soy Carlos Categui. Gracias por acompañarnos. Pensé que me habían dejado aquí, parce. Ahí te voy a dejar. ¿No te dirán, o qué? Aquí. Bueno, el spoiler es que voy a ver al mismo tiempo al hijo y al padre y tomamos una foto bien bonita, ¿verdad? No, pues. ¿Qué fue todo esto, Ismael? Aquí le dimos una visitadita al cabo. Bajan las armas. ¿Por qué te tienes que meter en esas carnicerías? Como siempre, llego tarde, ya hay muchos cadáveres y mucha explosión, pero bueno, pues, el cabo ha matado a mucha gente y ¿qué puedo hacer? Una vez más, se escaparon y nosotros nos quedamos. ¡Váganlas, busca, si no te quieren morir! ¡Ya tardélo! ¡Hijo! ¡Ahí después hablas con ella! ¿Qué andaba haciendo el panzón de tu jefe con el cabo, eh? ¡Baja la busca, si no te quieres morir! ¿Qué está raro? ¡Mijo! ¡Ahí después hablas con ella! Simón. ¿Qué andaba haciendo el panzón de tu jefe con el cabo, eh? Y mi trabajo, pues, ahorita me tocó de policía morir en una cena y, pues, normalmente siempre nos estamos dobleteando, ¿no?, entre personajes y personajes para poder salir, este, ya sea de casillas, de cabos o de policías. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¿El que va a le dar todo cuando su papi se muera de nuevo? ¿Nos vas a pedir que nos arrodillemos ante ti, principito? Pues más acción, como siempre. Llegamos con Ismael y el destino apoderarse de Juana. ¿Cómo nos apoderamos? A puro plomo. Está bien padre porque estamos en una cantina, hay extras, hay stocks. Hay armas. Como es un lugar cerrado, hay que tener como más cuidado porque para que son puntitos entonces estamos perdiendo como todo con pinzitas para que salga perfecto y lo puedan disfrutar ustedes, así que... ¡Doplo móvil! ¡Eh, bolita! ¡Eh, bolita! ¡Eh, bolita! Vean nada más, vean la cantina. Cheguen un rojo, cheguen aquí a mi bandita. Siempre al tiro, mi banda me resbala. ¿Qué fue es? La rocola. Antes que creo que las locaciones son una chulada. Pa'l señor, todo pa'l señor. Copi, ¡vámonos! Copi, ¡vámonos! La meta es que estar en las manos de un director como Danny es un privilegio porque aparte de que lo haces con mucha fuerza, lo hace muy exacto y eso también te hace obligar a estar muy concentrado. Tenemos armas, tenemos mucha gente, pero tenemos un equipo también increíble que nos cuida, así que, todos abajo, cuatro. Acción. ¡Quietos! ¡Quietos, perros! ¡Quietos, quietos! Yo siento que es el momento en el que este compadre Ismael ya, ahora sí que dice, voy por lo mío. Creo que ha sido de alguna manera por el mismo peso de su padre, como muy, ahora sí que rezagado, ¿no? Entonces, él tiene que buscar lo suyo y creo que este es un momento muy decisivo para él, para su compañero Skinny, para el Sopi, porque ellos también dicen, ¿qué onda nos vamos a ir con el Istmo o qué? Porque vi que hacía falta un poco de, ¿un poco de qué? De sangre nueva, ¿no? No lo que les ofrecí este padre o madre de Guajal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eh? Esto es sencillo, esto es, ¿cómo será? Bueno, será como un, un cambio de gerencia, ¿no? Se oye bonito. Aunque si no les late, pues, podemos seguir locotorreando, pero a plomazos. ¡Acción! Me asusté mucho, mijito. No te quiero ver en broncas con tu papá. Esto, jefa, mejor ocupémonos de su milagrito, ¿no? Gracias, hijo. ¿Te vas a quedar? Ya le dije a la Skinny que vea lo del sector VIP Patochos, para no estar muy a la vista, jefa. Eso estoy mucho, mijo. No te quieren broncas con tu papá, ¿ah? Esto, jefa, mejor ocupémonos de su milagrito, ¿no? Gracias, mijito. ¿Te vas a quedar? Pues, ya le dije a la Skinny que vea lo de la zona VIP Patochos, para no estar ahí todos a la vista. Estamos aquí en el milagrito, en el nuevo milagrito de la Tata, que le monta Isma. Y, pues, hicimos una escena, pues, de alguna manera conmovedora, porque es como el momento en el que también a Aurelio le va, ahora sí que, pues, lo va a sentenciar un poco también a Ismael, de que él anda regando, ¿no? Porque así se le fueron un poco las cabras a Ismael, en muchos sentidos. Este, es ese momento donde también Ismael le dice, jefe, yo estoy buscando lo mío, dame chance, que yo tengo que también hacer lo mío. Yo estaba chambeando, jefe. Bueno, ya que nos pusiste en peligro a todos con esa intrépida jugada que te vetaste, y ya que sois dueño y señor de todos los cárteles de México, lo más lógico es que, pues, no vayamos a michas, ¿no? Entonces, también como que a Ismael le cae mentes ahí de que, de que es un poco mecha corta, como dicen. Porque sí, de repente, pues, la ha regado, la ha regado un poco, buscando en esta, como que puede ser, enfermedad de poder que le ha sucedido en esta temporada. ¿Cómo terminaron todos? Casi muertos por el fentanilo. ¿Por qué? Porque no estaba yo. Y ahora estoy vivo. Regresé y nada les va a pasar. ¿Tuvieron que reinventarse? ¿Cómo terminaron todos? Casi muertos por el fentanilo. ¿Por qué? Porque no estaba yo para protegerlos. Ahora estoy vivo. Regresé y nada les va a pasar. Creo que quedó bien la escena. Y, pues, vamos para ver qué sigue, ¿va? Les dejo un beso a todos. Gracias por acompañarnos. Y no se pierdan, el señor de los cielos nueve. Estamos. ¿Quieres que tu papá te ayude? Pase lo que pase. Siempre voy a estar para ti. ¿Quieres que tu papá te ayude? Pase lo que pase. Siempre voy a estar para ti. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, gorita? No le toques, te lo advierto, vato. Ey, ¿tú crees que yo soy manco o mis muchachos? No hables mucho que no puedes hacer nada. Ya estuvo bueno, vato. Nadie tiene que salir herido. Simplemente déjanos ir y ya. Bueno, en esta escena, esta es una escena de acción muy importante para Diego también, porque en esta escena vengo a rescatar a la güera, a Rutil. La secuestraron y estaban pensando en chantajear a la clan Casillas, pero lo que no contaban era que nos mandaron las coordenadas y les caímos todos aquí. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ayuda, gente! ¿Qué es lo que? ¡No lo sé, pero vete para acá, brazo! ¡Ayuda, brazo! ¡Ayuda, brazo, brazo! ¡Y yo no! Eso te quema, puesta, no te mueres. ¡Ayuda, brazo, brazo, brazo! ¿Protección de quién, vato? ¡Suéltalo, te mueres! Suéltalo, te mueres, te lo dije. Y vamos a negociar. Híselo, güerita. No hagas nada, Diego. Son escenas complicadas, pero a la vez, chicos, estamos haciendo El Señor de los Cielos y el crew, obviamente, y todos somos actores preparados, son estudiantes preparados. Es un set controlado. Estamos bajo todas las medidas de seguridad. Y qué les digo, pues, de mis partes favoritas de grabar El Señor de los Cielos son los sets calientes, porque es cuando realmente sientes esa adrenalina de los personajes. ¡Papá! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Vete! ¡Vale! ¡Vete! ¡Párame! ¡No te muevas, cabrón! Todo fue un error. Perdóname. ¡Apá! ¡Digna! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo estás? Camino, 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 camino. ¿Quién es? ¿Y esto hay que parar? ¡Alector! ¿Quién es? ¿Quién es este vato? ¡No te muevas! Todo fue un error. Perdóname. Acabamos de tener una balacera durísima. Logramos salvar a la güerita y pues nada, vamos de retache para el rancho, pero... Que les quede claro que con el clan Casillas nadie se mete. Mi gente, los veo en la nueva temporada de El Señor de los Cielos, la Bestia Regresa, solamente por Telemundo. ¿Quién es este? ¡Quién se acuestró y trató de hacerle daño a Rutila! ¿A mí más quieren? Ya, 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 ya estuvo bueno, pa' allá. ¡Pérdense! Si siguen secuestrando gente, van a terminar como este. ¡Ole! ¡Pérdense! ¡Vámonos! 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 ¿Y este quién es? Me secuestró y trató de hacerle daño a la Ruti. ¿Ah, sí? ¡Ey! ¡A ver! ¿Alguien más quieres? Ya, 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 ya estuvo bueno, pa' allá. ¡Pérdense! Si sigues secuestrando gente, van a terminar como este. ¡Ole! ¡Pérdense! ¡Ya! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!